Hoy puede ser un gran día Si tan solo te propones Recibir a Dios en tu vida Dar paso a sus bendiciones Hoy puede ser un gran día De esos que Dios ha inventado Para traer a tu vida Todo lo que has anhelado Hoy puede ser un gran día para ti En el que sus promesas se han de cumplir Buen día, buen día Dios le bendiga Como está en esta mañana expectante ¿Verdad? Para un día de bendición Y para bendición Claro que sí Así de esta manera Nosotros le damos gracias A nuestro papá Dios Bendito Señor Te alabamos Padre Bendecimos tu nombre Señor En este día Te damos toda gloria Alabanza y gratitud Por un día más que nos regala Por un aliento de vida Por todas sus bendiciones Su prosperidad Su sanidad Bendito Dios Y por muchas cosas más Le damos gracias Padre En este día Poniendo en sus manos Todo Señor Para que se haga Solo su voluntad Padre Que usted pueda extender Sus manos de amor Y misericordia A donde está la desesperanza A donde está un grito De dolor De angustia De tristeza Padre Que usted pueda llegar En el pronto auxilio Usted En esta mañana Porque para usted No hay límites Ni hay distancia Usted puede llegar A cualquier parte Señor Sanando Señor Toda dolencia Toda amargura Señor amado Abriendo caminos De bendición Y de prosperidad Para todos Por eso le buscamos Señor Primeramente a usted Mi Dios Y le damos gracias Señor Gracias Señor Poniendo este día En sus manos Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Señor Yo quiero Abandonar Y así vamos a leer La palabra del Señor En esta mañana Que está en Santiago Es casi al finalizar La Biblia Santiago Capítulo 1 Versículo 2 En adelante Y dice Aprendiendo sabiduría De lo alto Que falta nos hace Verdad A todos Yo creo Que a todos Nos hace falta Un poco de sabiduría Dice hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte A otra No piense Pues Quien tal Haga Que recibirá Cosa alguna Del Señor El hombre De doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos El hermano Que es de humilde Condición Gloriece En su exaltación Pero el que es rico En su humillación Porque el pasará Como la flor De la hierba Porque cuando sale El sol Con calor Abrazador La hierba Se seca Su flor Se cae Y perece Su hermosa Apariencia Así también Se marchitará Rico En todas Sus empresas Bendita palabra La palabra del Señor En este día Porque sabemos Que necesitamos Sabiduría Usted y yo Cada día No No es suficiente El haber estudiado Mucho Porque hay personas Que estudian Mucho Pero no estamos Hablando De esa sabiduría Estamos hablando De esta Sabiduría espiritual Para entender Los designios De Dios Para entender Sus propósitos Del Señor Que Él quiere Para nuestra vida Que Él quiere Porque Debemos darle Gracias Yo primeramente Darle gracias Cada día Porque Él me permite Estar acá Tempranito ¿Vio? Dándole gracias A Dios Ya En el invierno Porque el invierno Pero ahora Ya están los días Más lindos ¿Verdad? Pero lo mismo Pudimos cumplir Con lo que el Señor Los ha puesto Para poderlo cumplir Que es este ministerio Para cada persona Que sintoniza Las radios Pueda recibir Cada día Las bendiciones Del Señor Y para cada día Ir aprendiendo más Usted y yo Porque cada día Es un día De aprender Hay una enseñanza De parte de Dios Hay exhortación Pero Él nos habla Siempre con amor ¿Vio? Nuestro papá Dios Él nos habla Con amor Porque Él nos ama Él quiere Cambiar nuestra mentalidad Cambiar nuestra manera De ser Cambiar esa Esa frialdad Que a veces Hay Poner un poco De De fe ¿No es cierto? Porque el hombre Necesita La persona Necesita Dice No piense Pues quien tal Haga que Recibirá Cosa alguna Del Señor El hombre De doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos La persona Vio que Cuando le va bien A algunas personas Uy Están eufóricas Están Por lo alto Parecen tocar El cielo Con sus manos Y cuando Les va mal Uff No se le puede Ni preguntar Usted se da cuenta Enseguida Que andan Por allá abajo Ya dice Todo me sale mal Que parece Que Dios No me escucha Que parece Que no hubiera Dios ¿No? Esas son Las personas Inconstante De doble ánimo Pero la persona Que cree Fielmente En el Señor En Dios Todopoderoso Pues sabe Que va de victoria En victoria De triunfo En triunfo Y tal vez Le pasen cosas Porque a todos Nos pasan Cosas Pruebas Vio Cosas Que por ahí No queremos pasar Pero nos pasan Porque sabe Por qué El Señor Lo permite Porque así De esa manera Vamos Creciendo Espiritualmente Y vamos Aprendiendo Y nos vamos Haciendo más fuerte Nos vamos Haciendo más De buscar A Dios ¿Eh? Porque el que es rico Dice en su humillación Porque él pasará Como la flor De la hierba ¿Vio? Mire Cómo compara A rico ¿Eh? Cuando está En su plenitud En su riqueza Uf Es como que todo Bárbaro ¿Ves? Pero cuando sale El sol Con calor Abrásado La hierba Se seca Sus flores Caen Y perece Su hermosa Apariencia Así también Se marchitará El rico En todas Sus Empresas ¿Vio? Ahí le hace Una semejanza Cómo son las personas Muchas veces Pero él Él quiere Mostrar eso ¿No es cierto? Pero que usted No actúe así De esa manera Si no actúe Sabiendo Que Dios Está ahí Al lado suyo Que él Que él Que le va a fortalecer Que le va a ayudar Que le va a guiar En todo su emprendimiento En lo que usted vaya a hacer Ya llega la temporada Vio Hay este Expectantes Para hacer Empresas Para poner Están Para Hermosear La ciudad ¿No es cierto? Todas esas cosas Que el ser humano Anhela Entonces ¿A qué le pedimos Sabiduría? Es al Señor ¿A qué le pedimos La guía De nuestro espíritu? Que él nos guíe Con su espíritu santo En todas las cosas En todas las áreas Para que nos vaya bien Porque cuando queremos Hacer nosotros Nomás veo que a veces Dicen No, yo sé Yo lo hago Si no fuera por mí ¿Sabe qué? Así vamos De tumbo en tumbo De trompiezo en trompiezo Pero cuando lo ponemos A Dios por delante Ahí sabemos Que tenemos La victoria Asegurada ¿Eh? Es una manera De vivir Confiadamente Poniendo todo En las manos Del Señor Así vamos a orar En este momento Bendito Dios Te alabamos Padre Bendecimos tu nombre Señor Te damos gracias Por tu palabra Señor Porque nos alimenta Señor Nos fortalece Señor amado Nos enseña Gracias Señor Por su misma presencia En este lugar Yo les ruego Señor Que usted pueda llegar A donde está La necesidad ahora Mi Dios Que usted extienda Su mano de poder Siga sanando Padre Desde la mollera Hasta la planta De los pies Sanando Librando Librando las personas De ese azote De la enfermedad Dios mío Ahora Ahora Señor Visítales Padre Donde quiera Que se encuentren Señor Visítale Que sientan Señor Tu presencia Que sientan Un toque De tu mano Poderosa Bendice Bendice nuestra Argentina Padre Bendice este mundo Que tanto te necesita Mi Dios amado Bendiga a los oyentes Aún Que tengan un día Bendecido y próspero Señor En todas las áreas De su vida Bendiga esta radio Todos sus integrantes Este mismo lugar Se ha sanado Completamente Bendito Dios poderoso 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 Dios Bendito y glorificado Sea su nombre Que usted bendiga Mi vida Mi hogar Mi familia Mi ministerio Sean extensivas Las bendiciones Para toda persona Que clama Que pide Y que cree Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Así es Clamando a Dios Recuerde que Volvemos a estar El domingo A partir de las Nueve de la mañana El celular Donde usted se puede Comunicar Es el 1551 3320 Y sabe que Hoy tendrá Un día De bendición Y para bendición Pero Tomado de la mano De nuestro Señor Jesús De Nazaret Vamos a recordar Algunas de las Alabanzas Que han sido De mucha bendición Para nuestros Vosotros Canta junto Conmigo Alabaré 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 A mi Señor Sí Alabaré 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 A mi Señor Juan dio el número De los redimidos Y todos Alababan Al Señor Unos oraban Otros cantaban Pero todos Alababan Al Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabar Alabar A Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabarle Porque Ha Engrandecido Sobre Nosotros Su Misericordia Y la Verdad De Jehová Es para Siempre Aleluya Amén Y la Verdad De Jehová Es para Siempre